Cuando tengo problemas y no sé qué debo hacer Con la Biblia en la mano yo comienzo a leer La Palabra Sagrada dice lo que debo hacer Oh Cristo, aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oh Cristo, aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, oh Cristo, aleluya, gloria a Dios Para que el que quiera tener paz y no la pueda hallar Que busque a Dios y entonces la tendrá, la tendrá La fe es la esperanza, la esperanza es realidad La Biblia así lo dice y así siempre será Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios La Biblia así lo dice y así siempre será Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Con Cristo, aleluya, gloria a Dios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video